Sí, 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 sí Eh no, pero yo creo que pase como la peli que... Que caiga y vomite la snitch y tal Tengo una colección guay de pinzas escarabajos Emmm, sí, esto... Hola, qué tal, muy buenos a todos, aquí Roca comentando Y acordaros que nos quedamos aquí en el partido de Quidditch Que como no había libre y tal, pues lo tuve que dejar aquí Porque si no, se hacía el capítulo larguísimo Bueno, esto es Quidditch Cuidado con las blanches, son pelotas encontradoras que pueden tirar desde la escoba Hay dos golpeadores en cada equipo que intentan mantenerlas alejadas Bueno, estas son las instrucciones del Quidditch Harry Potter, nuevo buscador de Gryffindor Tengo que encontrar el... Bueno, eso lo sé Jordan, nada de favoritismos Jaja, qué bueno eso Jaja, Jordan es el tío negro, sé que siempre da las... Que siempre comentaba el partido Que dice la señorita Maconagall Nada de favoritismos Bueno, pues nada, acabamos de salir de la caballa de Hagrid De las semillas de fuego y todo eso Que teníamos al Norbertito Y... Y pues nada, eso Eh... Ah, qué tengo que hacer exactamente, a ver Pasar por los alos y ya está, o cómo va esto Me está ganando, ¿no? Coño, ahora ya no La Coafel ¿Qué es eso de la Coafel? Ay, su padre ¿Dónde está la Snitch? No la veo Hombre, Fulminante ha sido, desde luego Cómo la esquiva la Blatger Madre mía ¿Dónde está la... Qué cabrona Me ha dado esa Snitch Esa Snitch Esa Snitch no, esa Blatger Da igual que marque Luego si cojo yo la Snitch Ganamos, así que venga Uff, cómo he esquivado esa Sn... Gryffindor marca, perfecto ¿Pero dónde está la Snitch? Ah, aquí, aquí estaba Me está ganando el Slycer, no le me jodas Ah, me ha dado esa Blatger ¿Ah, sí? ¿La has esquivado? No me pensaba que me había dado, pero bueno Toda tu... Toda tu bola Jaja Arriba Gryffindor, nada de favoritísimos, acordaros Venga Harry Que tío el Jordan es la polla Cómo la has esquivado, madre mía ¿Dónde con esta? Coño, me ha dado ¿Qué me ha dado? Pero no me ha dado ninguna Blatger Me ha dado el tío, ¿no? Mismo Coño, casi falla, pero no fallaba, así que... Puso a saltar, salta, salta, salta ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tenía, la tenía Casi la tenía, cago en la mar Coño, mierda Eh... La acaba de perder ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver, soy puta madre Sí, 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 sí Eh no, pero yo creo que pase como en la peli que... Que caiga y vomite la snitch y tal ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Soy el puto amo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y Jordan despidiendo la conexión? ¡Sí, sí, sí! Perdonadme si no he comentado mucho, pero estaba muy concentrado, como veis ¡Madre mía! Me ha costado un rato, eh O sea, que no creo que haya sido muy bueno yo, pero... Pero lo ha conseguido, es lo que me interesaba Harry Potter El buscador más joven de la historia de Hogwarts Había ganado el partido de The Quidditch Este es el hombre que salía al principio hablando Al principio de todo, 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 todo En el primer capítulo Bueno, lo hacéis a contar a las otras escuelas con Profesor Quirre El relleno del tercer piso, un cromo de magos y corto de unas secretas, vale De nuevo, felicidades por ganar el partido de The Quidditch contra Slytherin Estuviste impresionante, increíble Algo que me preocupa Harry Ron y yo hemos salido ruidos extraños fuera del pasillo prohibido Subo el tercer piso y echa un vistazo Vale A ver... ¿Con qué me voy a contar ahora? No, esto ya le saqué el otro día las... Garajeas, pues ya no me voy a nadar más ¿Y este? No... No... Bueno... No sé... Cómo se suma a cada piso Pero... Yo simplemente voy subiendo escaleras y... Ya... Así que a ver si... Vale... Bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Por aquí... Dios mío, Freddy George Jajajaja 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 Vaya pios que son estos hombres Vaya rondeos, claro Faltaría más ¿Una chica negra? 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 Bueno, da igual Eh... Si... Bueno... No toques mi libro Es que... Bueno... Si tocas mi brazo pues... Mira... Aquí... Me dele aquí... Ah... Ya veo... No, no... Yo creo que no... No... Que no... Si... Me dele aquí... No, no te doy la que... Uy, que guarita más buena tengo Me la meteré a poner... O sea, me la meteré a poner... O sea, me la meteré a esta tía por el culo Eh... Vamos... ¿Eh? No le hagas caso a Marilyn Anda algo mal Hola, me llamo Marilyn Tengo una colección guay De pinzas escarabajos Eh... Si... Esto... Adiós, ¿no? Madre mía... De pinzas escarabajos ¿Qué cojones colecciona esa tía? Lo normal es coleccionar cromos y esas cosas... No sé... Oh... Un libro... Oye, que nada... Veinte puntos para... Ravenclaw Os vamos a dar una buena paliza a los de Gryffindor Jajaja... 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 Sigue soñando, chavala... Ahora dice que el profesor Snip le da escalofríos... Normal, aquí no... Pero eso es al principio... Luego ya... Después del séptimo ya veremos... Mirazo donde aparecen... Mándale... Ey, Harry... ¿Has recogido veinticinco garajeas? Joder... Y tanto... Gracias Harry... La necesitamos de verdad... Son para la obra mía... Que les vamos a asustar a los de D... A los de Dithering... Toma... Este como es para ti... Te lo has ganado... Fumba... Venga, George... Tenemos mucho trabajo... Este no sé quién es... Einstein o alguien así parece... Jajaja... Pero creo que Einstein estaba en Hogwarts... Ahí está... Perfecto... Mmm... Bueno... Como iba diciendo... Oye... Esto no se moverá, ¿no? Si... Si que hace algo, ¿veis? Sabía yo... No, no, no... Oh... Dios mío... Eh... Que pasa... Eh... Que se ha abierto ya de una vez... A ver... Que se ha abierto ya de una vez... Eh... Ahora... A ver... Que pasa por aquí... Que hay... Anda... Que guay... Mientras nadie me encierre... 130... Joder... Que pasada... Si es que un poco malo te paso de... Venga... Va... Salimos... ¿Tú quién eres? Un payaso... Este es de... Este es de Ravencloft... Hombre... No, espera... Ravencloft o Hufflepuff... No, Hufflepuff... Los amarillos son Hufflepuff... A ver... ¿Conoces a Nickas y el capitado? Es más atomable para ser un fantasma... Jaja... ¿Cómo hablas, eh, tío? Jajaja... Tienes que haberle visto... ¿Cómo hablaba? Jajaja... 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 Por dios... Voy a estar riendo todo el día... Eh... WTF... Voy a guardar, ¿vale? Porque no me fío ni un pelo de... De que es lo que pueda haber... Mira, me gusta saltar... Soy feliz... Espera... Primero aún no... Voy a coger este ball de aquí... Uff... Muy pocas... Pero nadie me da las... A ver... ¿Qué me dice usted? Oye... Con toda la zona secreta... Que estás de la tontería... Si, nada... Yo también... La zona secreta... ¿Qué te parece? Todavía me se duele el brazo... La tercera pista está siendo esas escaleras... Por lo menos ayer lo estaba... Ayer lo estaba... Ah, sí, eh... Ostras... Esto me ha dado... Un buen consejo... Pero es que... Siempre queda esa parte de ahí abajo... Que no sé a dónde hablos me lleva... A ver... Llevamos unos... 12 minutos... Vamos a bajar por aquí... A ver qué encontramos... Vamos... Su puta madre... Dios... Que... Que a gusto dar a matar a los duendes... O sea... Esto es un bonus, ¿no? Su puta madre... ¿Ese dónde es? Venga... A ver si llegas... Es un bonus esta sala... Si, si... Joder... ¿Pero cuántas me han dado? Madre mía... Qué pasada... No hay nada más, ¿no? Hay que coger por aquí... No... No hay nada más... Bueno, pues oye... Esto es lo que encontramos... Vamos a ir al tercer piso, ¿vale? Y... Si veo que la cosa se pone... Larga... Vamos a decirlo así... Coño... Pues ya... Lo dejamos... Te hago consejo... Te hago caso, ¿eh? Chavala... Negrita... Si faltara el respeto... Incendio... Y lo ha encendido... ¿Has visto? Uff... Dios mío... What the fuck... What the fuck... Snape... Uff... Esto es como en Harry Potter 2... Ahí va... Dios mío... En Harry Potter 2... Hay... Veces... En algunas salas... Y todo eso... Que... Te tienes que ir escondiendo a los profesores... O tal... Wow... ¿Has visto eso? El profesor Snape acaba de salir del pasillo prohibido... Y cogea mucho... En Harry... Vamos a estar un vistazo antes de que vuelva a Filch... Vale... Pero no me gusta lo que voy a ver ahí dentro... ¿Ha sido desgruñido? Creo que hay algo horrible bajando el pasillo... Y lo hay... Lo hay... Se llama Fluffy... Mejor me lo dices de camino... Llegaremos tarde a la clase de defesas contra las artes oscuras... Oye... Pero no huyáis... Ah... que es aquí ya la clase esta... Hoy... A... Aprenderemos a iluminar la magia oscura... Con el hechizo Lumos... Lumos... ¡Que fiera! ¡El Currel! ¡Ja! Me hace mucha gracia este hombre... Luego maté el pulsado del... Botón del rotón... Y repite el... Patrón... Suena el botón cuando estés listo... Bueno... hace tiempo que ya no hacía de estos... Aquí no me la voy a jugar mucho... Así si si mas... Ya esta... 50 he conseguido... Fijo... Osea... Mira... 60 he conseguido... Lumos... Amarillo... Ostras... Bastante bien... Potter... 5 puntos para... Gryffindor... Prueba otra vez... Vamos... Potter... Voy a intentarlo... Bueno... Ahora hay que curarse un poco mas... Tampoco mucho mas... No... No creáis... Ah... Si ya esta... Llegamos a 65 pero fijo... Vamos... ¿Veis? 79... Bueno... Lumos... Muy bien... Pero creo que puedes mejorar... 10 puntos para Gryffindor... Gryffindor... Bueno... Hay que pensar un poco... 89... Si quiero hacer 95... Tengo que... Hacerlo bien bien... Muy bien... Potter... 15 puntos para Gryffindor... Intento trabajar mas rápido... Intento trabajar mas rápido... Esta vez... Potter... Uff... 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 Ya con eso no... No me da... No me doy... Y no me da... Hu... Cago en la putas... Me he quedado dos... Por ese comienzo, bueno, bueno Casi, pero no es la forma correcta Bueno, 30 puntos, no está mal, como siempre No acepto ni uno que conseguí 15, porque Solo hice dos intentos, pero bueno Lo mismo, me voy con él, hago un desafío Y a tomar por culo Un croma de mago secreto y cuatro zonas secretas Pues ya está Sígueme Te sigo, yo te sigo Malte ha pulsado el botón Doctor, para apuntar el hechizo Para lanzar lumos Suelta el botón Podrás practicar con esa gárgola Gárgola Madre, que coño Currente Nada Cruzar el abismo Recoger las estrellas Te verá el final Lo típico ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Su puta Yo saltando pensando que Madre mía Bueno, vamos Un libro Por favor ¿Cómo se sube? ¿Está ahí arriba? A ver ¿Hasta ahí arriba también Cómo se sube? Oh, ahí hay un libro Necesito subir ahí Por favor Vale, por aquí ¿Qué hay? Ah, bien ¿Y esto qué hace ahora Entonces? ¿Hemos hecho? What the fuck Se ponen bien las gafas Para decir ¿Qué coño Está pasando aquí? Bueno, venga va Yo veo como si hubiese Plataformas Pero realmente No hay nada ¿Y aquí? ¿Qué coño Hago aquí arriba? Más que nada Mantén aquí arriba Para nada Bueno, pues muy bien Venga, a ver No me jodas Lo tendría que haber imaginado A ver El cofre Y por favor Venga Llegamos ya al libro Porque ya llevo 20 minutos Joder Pues es que al final Se me hace tardísimo Muy bien Pues acaso Venga va Muy bien Ahí sí Ya que está el libro Dime que sí Vale, aquí a la izquierda Está el libro ¿Vale? Así que vamos a guardar Vamos a darle a esta gárgola Para que se encienda Y haga un pasillo aquí Ya veréis Va a salir un pasillo ahí mismo Os lo he dicho Llegamos y nada Un saludo Roca para serviros Y hasta la próxima Chao Chao Un saludo